Y en otras noticias, los usuarios de las agencias de envío de remesas a América Central y República Dominicana dispondrán de una nueva herramienta web que les ayudará a encontrar el servicio más económico. Fernando Pizarro nos amplía. Inmigrantes de Centroamérica y de República Dominicana envían unos 11 mil millones de dólares anuales en remesas a sus familias. Y en un nuevo sitio, envía centroamerica.org, ahora podrán comparar precios y tarifas de servicios de remesas. Hasta ahora no había un lugar donde familias podían comparar rapidez, costo y confiabilidad para enviar dinero. No es sino entrar allí, te va a pedir el lugar en donde resides en Estados Unidos. Hay varias ciudades, el país y la ciudad donde quieres enviar en Centroamérica y el monto. Te da dos alternativas, un monto de 200 dólares o un monto de 500 dólares. Al oprimir Enter va a recibir una pantalla en donde salen todas las alternativas para hacer ese envío. Con los costos de cada una de esas alternativas. Esta salvadoreña piensa que el nuevo sitio puede serle muy útil para ver otras alternativas. Sí, que sería cómodo porque la verdad que yo vivo lejos de acá, ¿no? Entonces me cuesta desde allá hasta acá y para ponerle a mi familia en Salvador. Los creadores del sitio, el Banco Mundial, FOMIN y el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos dicen que lo importante es que el consumidor sepa cuáles son sus opciones. Y entender bien cuánto es lo que me está costando enviarle dinero a mi madre a través de una compañía o un banco o una unión de crédito versus otra. Nosotros lo que queremos es que el consumidor pueda elegir, que esa selección se facilite. Y piensan también que quizás habrá mayor presión para bajar las tarifas. Por ahora el sitio no incluye remesas a México y Sudamérica. Quizás en el futuro se pueda ampliar este servicio de comparar precios de envíos de remesas, aunque por ahora no hay planes concretos de hacer eso precisamente. Desde Washington, Fernando Pizarro.